...de mi casa, allá en la colonia Rincón del Tigre, te estoy haciendo esto. El Rincón del Tigre es un barrio de Tuxtila, Gutiérrez, donde llevaba varios meses viviendo. Un ciudadano que se encontraba en el puesto de ventas de naranja grabó la escena... ...y se está viendo cuando un hombre que se encontraba con una mujer centroamericana... ...ataca a golpes al jefe de la familia que cae al suelo sin posibilidad de defenderse. Hasta que el agresor lo remata con patadas en el rostro y en el cuello. La gente sabe aquí lo que somos, decía la mujer hondureña que pidió a su acompañante... ...dejar de golpear al mexicano para luego oír del puesto de ventas de frutas. Vean ustedes las imágenes que damos los hondureños en esta peripecia por querer llegar a los Estados Unidos. Son gente que se ha ido, lógicamente, en estas caravanas últimas, intentando alcanzar el sueño americano. Pero que, desgraciadamente, su comportamiento no es el más adecuado y que se puede captar en las imágenes que están viendo también en este instante. Y esto nos perjudica muchísimo más a grandes compatriotas que actúan de buena fe y tienen una conducta excelente... ...pero que, a raíz de esta gente, definitivamente se enfrentan problemas. Vean la forma en cómo están golpeando a este mexicano en su propia guerra. Otros titulares de notas que tendremos en el transcurso de nuestro espacio. El Ministerio Público ubicó este jueves la operación Hormiga, ejecutó la operación Hormiga en Santa Bárbara... ...para desarticular estructuras de tráfico de personas con fines de explotación sexual comercial. Una mujer murió luego que su esposo la atacara cruelmente con piedras, causándole graves heridas en su cabeza. El terrible suceso se dio en Olanchito, departamento de Lloró. Tres jóvenes fueron ultimados a balazos la tarde de hoy en la Comunidad de la Reina, en Santa Bárbara, esto en el occidente del país. Diputada por el Partido Libertad y Refundación Libre, denuncia que fue maltratada por guardia de seguridad en el hospital Escuela. Venezuela, sumergida en una crisis económica, no ha podido cancelar una deuda vencida a su aliada Rusia. Ante tal situación, el viceministro ruso de Finanzas pidió al régimen del presidente Maduro... ...que realice los pagos anuales, por lo menos, de los intereses de la deuda. Jueves 4 de abril comenzamos en este instante con las noticias. Las múltiples fuerzas de seguridad del país presentaron un informe trimestral de las operaciones ejecutadas... ...en donde Fusina resalta casi con 4.000 detenidos, más de 1.000 órdenes de captura realizadas... ...allanamientos, saturaciones, decomisos de droga y una cantidad de 17 millones de lempiras... ...en ilícitos de billetes nacionales y extranjeros. Entre otros, estos son los resultados que se presentó hoy en conferencia de prensa. Un informe trimestral fue presentado por las diversas instituciones... ...que conforman la fuerza de seguridad de nuestro país... ...resaltando los resultados obtenidos hasta la fecha bajo la operación Morazandos... ...y como dato principal es la reducción de los homicidios... ...además de las más de 3.000 personas capturadas por parte de Fusina. Lo más importante es la reducción de homicidios, hay una reducción de 212 muertes menos... ...en comparación de enero a marzo del año 2018. De ahí se deriva lo que es el combate directo a las diferentes faltas, delitos... ...entre ellos podemos ver que se ha dado detención a 3.464 personas por diversas faltas y delitos. Órdenes de captura ejecutadas con el apoyo fiscal son 1.420 y 482 allanamientos. Asimismo por portar armas de forma ilegal son 680 personas detenidas, 447 por tráfico de drogas. Estos casos ya son casos judicializados. No obstante, aparte de las capturas también se han ejecutado órdenes... ...más de 70 kilos de cocaína decomisados, así como unas 4.000 libras de marihuana. Ante esto la policía militar ha ejecutado allanamientos y saturaciones a nivel nacional. 302 allanamientos, también más de 2.000 saturaciones en los 18 departamentos del país. Asimismo reportamos más de 39.000 inspecciones caninas por parte de binomios del batallón canino... ...en puertos, aeropuertos, aduanas, fronteras y las operaciones que realiza FUSINA a nivel nacional. Asimismo se han efectuado lo que son 3.800 retenes móviles, 3.700 retenes fijos y más de 1.900 puntos de control. Como lucha contra el crimen se dio captura a una persona solicitada por extradición. Además se decomisó unos 17 millones de lempiras de diversas monedas, de igual manera en apoyo a otras instituciones. Se han realizado 33 requisas a centros penales, así como el traslado de unos 165 privados de libertad a otros presidios. Esos son algunos de los resultados brindados por los entes de seguridad. Con imágenes Freddy Espinal, Pablo Martínez, BTV Noticias. El Ministerio Público ejecutó hoy la operación Hormiga 3, esto en el departamento de Santa Brávara, para desbaratar estructuras criminales. Las autoridades buscan bandas delictivas dedicadas al tráfico de personas con fines de explotación sexual comercial y contra incendiarios y depredadores del bosque. Principalmente en desbaratar lo que son estructuras dedicadas a lo que es el tráfico de personas con fines de explotación sexual y comercial. Y también contra incendiarios y depredadores del bosque. Así como también se van a llevar a cabo o se van a ejecutar allanamientos para dar captura a individuos que han sido vinculados a ilícitos penales. Esta operación está siendo apoyada por el Ministerio Público, pero también con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, así como también la Policía Nacional Preventiva y las tropas de inteligencia conocidas como Tigres. Sion es darle prioridad justamente a encontrar a estas personas que provocan incendios y depredan el bosque. Para ello hay diversas operaciones por parte de la Fiscalía del Medio Ambiente, así como también operativos en ejes carreteros para determinar si también hay contrabando de producto forestal o flora y fauna de nuestro país. Antes de continuar con notas policiales y judiciales, vamos en este instante con nuestro compañero Efer Guevara y Carlos Zelaya. Están con don Ronnie Figueroa, dirigente del transporte de taxis. Hoy en el Congreso Nacional se presentó una iniciativa de ley encaminada que se permita que el transporte de Uber, que es utilizado en varios países latinoamericanos, en el propio Estados Unidos, Canadá también, por ejemplo, que se puede implementar en el país. ¿Cuál es la reacción de los dirigentes del transporte de taxi aquí en Honduras? Efer Guevara, Carlos Zelaya, muy buenas noches. Con ustedes, adelante. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo se reunió con el diputado Tomás Zambrano? ¿Y qué punto, de manera clave, ustedes tocaron esta reunión? Buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches al auditorio de Canal B. Bueno, quería agradecerles por la entrevista. Quiero decirles que sí, hoy tuvimos una reunión a las 10 de la mañana nosotros en el Congreso Nacional. Estuvimos ahí con el secretario general Tomás Zambrano. Nos recibió muy atentamente el diputado Tomás Zambrano sobre Uber. Nosotros, en esa iniciativa L que presentó este diputado Castellón, como que creo que este diputado es de San Pedro Sula. Entonces, sí, nos llamó la atención a nosotros la preocupación. Porque si entra Uber es como que desaparezca el transporte de taxi. O sea, nosotros estuvimos también con el diputado David Chávez. El diputado David Chávez nos dijo tampoco que no iba a pasar esta ley. Lo mismo el diputado del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. Quiero decirle que sí, él se tomó, ¿cómo le puedo decir? Nos dijo que no nos preocupáramos. Que esa ley que había presentado este diputado no iba a pasar. Y eso nos sirvió a nosotros para tener un enlace de nuevo. Nosotros este 24 de abril a las 2 de la tarde nos vamos a reunir con todo lo que es a nivel nacional. De ambas, ¿cómo le puedo decir? De ambas asociaciones. Va a estar la Asociación de Taxistas de Honduras, Taxis. Va a estar la ITER. Este 24 de abril a las 2 de la tarde en el Salón Ramón Rosa del Congreso Nacional. Vamos a estar toda la dirigencia de taxi a nivel nacional reformando la ley. Ya que tenemos algunos artículos como el artículo 23, como el artículo 63, el 80, el 81, el 84 y el 66. Que son lesivos para lo que es el gremio de transporte de taxi. O sea que esta reunión que vamos a tener va para finiquitar más que todo. Y llegar a un consenso con el Congreso Nacional para que el Instituto Honduras del Transporte Terrestre Terrestre ya tenga lo que son los artículos finiquitados. Y aumentar, por ejemplo, artículos así que los van a beneficiar más que todo el gremio del transporte de taxi. Por ejemplo, ¿cómo le puedo decir? Si nosotros queremos meter una unidad, por ejemplo un 2010, 2012, 2013. Que esa unidad venga con una despensa. Que el gobierno de la república nos despense la introducción de ese vehículo. ¿Para qué? Para que nosotros poder cambiar unidades que, por ejemplo, son viejitas y nosotros podemos hacer ese cambio. Señor Ronir, quisiera hacerle la consulta también cambiando de tema. Se especulaba que habría un incremento al taxi colectivo en diferentes puntos del país. ¿Nos confirma usted esta situación o lo descartamos completamente? Bueno, quiero decirle como dirigente de taxi a nivel nacional, descartamos un aumento. Nosotros como Ataxi siempre hemos estado con el pueblo. Nosotros no queremos perjudicar al pueblo. El compañero Víctor sí dijo que iban los aumentos. Pero el compañero lo que quería era que, por ejemplo, el gobierno le diera un ajuste en bomba. Pero creemos que eso no lo firmamos nosotros. Quien firmó eso fue la ITER. En el momento cuando nosotros teníamos las huelgas y nosotros automáticamente no nos firmamos. O sea, no podemos pedir ese descuento en bomba porque nosotros no firmamos. Nosotros no firmamos a la iniciativa de ley ciudadana. Si usted más no lo recuerda, nosotros pedimos al Congreso una iniciativa de ley para que se rebajaran los combustibles. No se pudo porque tal vez el registro en general de las personas batió esa ley. Y nosotros nos fuimos a las instancias y nosotros lo que pedíamos era la rebaja y no se pudo. Pero sí los compañeros del otro grupo de AITER firmaron con el gobierno, con lo que fue Carlos Madero, con el señor de Copeco, Lisandro Rosales y Mario Pineda, firmaron esa línea de cinco lempiras en bomba y ellos sí la tienen. Perfecto, muchísimas gracias. Las palabras, licenciado Jorge Zelaya, amables televidentes del señor Ronnie Figueroa, quien es el vicepresidente de Taxis, descartando primero que nada un incremento que se había especulado en algunos puntos a nivel nacional en el rubro del taxi colectivo y también dando a conocer que la iniciativa de ley con respecto a Uber estaría siendo descartada en el Congreso Nacional. Licenciado, si no tiene ninguna consulta, retorno con usted de estudio. Buenas noches. Buenas noches, gracias Efer, también a Carlos y a don Ronnie Figueroa. Una mujer murió luego que su esposo la atacara cruelmente con piedras, causándole graves heridas en su cabeza. La fémina, identificada como María Fernanda López, fue llevada de inmediato a un centro asistencial. Sin embargo, minutos después, falleció. La pareja de esposos son residentes en la comunidad del Carril, en donde habrían iniciado una calorada discusión. Según lo dicho por algunos vecinos de la zona, las autoridades han emprendido una búsqueda, ya que el hechor cedió a la fuga. En el desvío hacia La Reina, esto en el municipio de Protección Santa Bárbara, sobre la calzada de la terracería, tres jóvenes fueron acribiadas la tarde de hoy. Dentro de una mototaxi con registro 150 quedó un cuerpo, otro a un pocos metros o fuera de la calle, y más adelante la tercera persona. Todas muertes de varios disparos. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, ya que los pobladores no las reconocen como de la zona. Se presume que la unidad de transporte presta sus servicios en la entrada Copán. Cuatro personas resultaron heridas hoy cuando un microbus denominado Brujito volcó en el boulevard de la colonia El Trapiche, que conecta con el anillo periférico en Tegucigalpa. Testigos del accidente indicaron que el percance se dio por el exceso de velocidad que provocó que el conductor perdiera el control del automotor, cuando una de las llantas se explotó al impactar con un bordillo de la vía. Asimismo, añadieron que luego de la explosión del neumático y la alta velocidad del vehículo hizo que se precipitara al otro carril, produciendo de inmediato su volcamiento. Hasta la fecha, 20 mujeres han sido puestas tras las rejas por intentar pasarse de listas y pretender ingresar droga o armas a las cárceles de máxima seguridad, lo que ha encendido una alerta en las autoridades penitenciarias que han redoblado las inspecciones de las féminas para evitar que ingresen objetos ilícitos a los centros penitenciarios. No se presten para poder realizar este tipo de acciones. Pretender ingresar droga o armas al interior de los centros penales ya que van a ser detectados y van a pasar de ser visitas a ser privados de libertad. Como usted bien lo menciona, en lo que va del año hemos detenido alrededor de 20 mujeres que han pretendido ingresar droga dentro de sus genitales y esto es una serie de acciones que no se van a permitir, una serie de acciones que ya se han venido controlando y que se han dado las acciones correspondientes en lo que se ha repercutido es en que personas sigan siendo privadas de libertad por pretender ingresar droga a los centros penales. ¿En cuántos centros penales hay rayos? En este momento hemos implementado esto en las cárceles de máxima seguridad y también en el Centro Penitenciario Nacional de Támara. Lo que se tiene previsto es la implementación... Tras el traslado de dos cerreos de alta peligrosidad, ayer representantes del Instituto Nacional Penitenciario afirman que dichas transferencias son rutinarias y lo que pretenden es evitar tragedias a lo interno de estos centros penitenciarios. Así es, recordemos que el Instituto Nacional Penitenciario desde el 2017 viene realizando una serie de traslados hacia los centros penitenciarios de máxima seguridad justamente extrayendo de los centros penitenciarios normales o por así decirlo los tradicionales todos estos miembros de maras y pandillas o de bandas de criminalidad organizada que delinquen desde el interior de los centros penitenciarios. Es así que en ningún establecimiento se encuentran miembros de maras y pandillas o de criminalidad organizada. Todos están recluidos en los centros penitenciarios de máxima seguridad por lo que la población de ambos centros ya asciende a los 3.000 privados. Dirigentes del transporte denuncian que el flagelo de la extorsión continúa acechándolos diariamente. El rubro del transporte se ha visto en los últimos 10 años flagelado por las imperdonables garras devastadoras del crimen con el cobro de la extorsión tanto que ha dejado cerca de 3.000 personas fallecidas solo en el último año unas 10 víctimas situación que preocupa a dueños y operadores de unidades. Ya más de 3.000 muertes en los autobuses en lo que va del flagelo de este asunto que ya data casi de 10 años y en lo que va de este año aproximadamente unos 10 a 12 personas han fallecido. Lo que ha mermado y no lo vamos a ocultar es la muerte de conductores o del personal que trabaja con nosotros pero eso es también porque nosotros pagamos al día el impuesto. Aquí si empieza a alguien a no hacer caso y no pagar como debe de ser inmediatamente son implacables pues lo que hacen es matar a la persona. Hoy transportistas de la ruta Los Pinos Mercado paralizaron sus unidades durante algunas horas en exigencia a las autoridades se les dé seguridad debido a que ya no soportan tanto cobro. Por su parte el portavoz de la fuerza anti extorsión expresa que sin duda en el transporte es golpeado por la extorsión pero que se investiga la colusión de algunos operadores de unidades también. En el caso de la extorsión le podría mencionar que se continúa teniendo el mayor problema en el sector transporte pero a razón de ello el gobierno de la república y las fuerzas de seguridad pues han tomado a bien el lanzamiento de la recién unidad creada Fuerza Nacional de Seguridad al Transporte Urbano ejercer el cobro de extorsión. Hablamos de que algunos conductores algunos despachadores y algunos ayudantes de las mismas unidades de transporte facilitan información o están directamente vinculados a las organizaciones delictivas para realizar el cobro de la extorsión. Y aunque esa nueva fuerza de seguridad al transporte ya opere apenas son contadas las unidades de bus las cuales tienen un policía en su interior. Además son varias las rutas del transporte solo en Tegucigalpa y en eso solo dos tienen seguridad. Este es un problema estructural que debe de prevenirse y de igual manera atacarse pero actuar para que no existan más víctimas de ese flagelo. Con imágenes de Freddy Espinal Pablo Martínez BTV Noticias El siguiente video muestra el momento cuando dos policías motorizados requieren a dos hombres que se conducían en motocicleta violentando la prohibición que establece la ley. Los agentes del orden se ubican frente a los individuos vean ustedes ahí están bueno ahora han sido ya golpeados haciéndole señal de parada sin embargo estos se lo llevan de encuentro dejando a un representante de la ley tendido malherido mientras los sospechosos trataban de escapar uno de los agentes policiales logra detenerlo a este supuesto delincuente mientras el otro huye de la escena. Este hecho ocurrió hoy en un bulevar de la ciudad de Tegucigalpa cerca de un centro comercial. En lo que va del año la Policía Nacional registra más de 26 mil personas detenidas por múltiples faltas. Más de 26 mil personas han sido detenidas de los cuales más de 10 mil por diferentes delitos que fueron puestos ante los tribunales de la República. También se registran más de 16 mil detenidos por diferentes faltas de convivencia a nivel nacional por homicidios se registran especialmente por asesinatos 156 detenidos y por homicidios más de 162 detenidos. También se han desarticulizado más de 172 estructuras criminales dejando como resultado más de 600 personas que pertenecían a esta estructura criminal. Recalcar la incautación de más de 10 mil plantas de supuesta marihuana. La profesora Regina Suyapa Molina Molina dice muchas saludos hoy como siempre disfrutando de tan prestigioso importante programa. En los Estados Unidos nos ve la profesora Regina Suyapa Molina. Agradecemos también a Isolina Méndez que está viendo el noticiero nuestro apreciadísimo compañero Oscar Reyes informándonos con BTV. Saludos Daisy Hernández en la cívica ciudad de Olanchito. Gracias por acompañarnos a través de BTV Somos Todos Honduras nuestra señal de Facebook en donde usted nos puede sintonizar en nuestros noticieros tanto en la mañana en hora del mediodía como en el estelar por la noche. Vamos a la primera pausa quédese con nosotros regresamos en un momento. en un momento. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Se están diagnosticando Gracias por ver el video Y de esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos en asambleas Gracias por ver el video 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 No va a haber esa baja, si no la atendemos puede andar ahí por un 20 y quizás un 30% de divisas, venimos de 1.500 millones de dólares, se bajó a 1.300, este año podríamos andar por los 1.100 y el próximo año por unos 800, 900, estamos hablando de una pérdida de 700 millones con respecto a los últimos años. Ante esta crisis que tiene casi en coma a muchos productores del grano aromático, en el Poder Legislativo se analiza decretar un estado de emergencia en el sector café. Creo que fue una reunión muy productiva, se logró que el Ejecutivo consultara si no afectaba ampliar 180 días más la vigencia del decreto de reeducación de deudas en Banadeza, ya que no fue culpa de los productores que no se aplicara desde el primer día, sino que fue el mismo banco que no entendía cómo aplicarlo y en ese zon estuvieron cinco meses. Hasta que vino la interpretación aquí al Congreso. La dirigencia cafetalera asegura que los productores necesitan una readecuación de sus deudas para poder darle mantenimiento a sus fincas, el cual podrán pagar una vez que pase la crisis de bajos precios, porque de lo contrario, la producción del grano aromático también se caerá. Le gustaría viajar, casarse o asegurar el futuro de sus hijos, todo lo que usted desea ahorrando en Banco Atlántida es posible. Abra hoy mismo su cuenta de ahorro o incremente su saldo promedio mensual y participe en sorteos mensuales de viajes a diferentes destinos. Son 106 ganadores. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Al escuchar latir tu corazón, cuando vi tu carita que me iluminó la vida y tomaste mi mano. Desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande, si una gran doctora o una artista famosa, pero sé que tu futuro estará seguro. Con disciplina, constancia y ahorrando será posible. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Todo lo que deseas ahorrando es posible. Abre tu cuenta hoy y participa por viajes. Son 106 ganadores. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Presentó. El analista político Edgardo Rodríguez le recomienda al gobierno que de cancelarle el contrato a Energía Honduras, no se lo dé a otro grupo empresarial, sino que este servicio de medición y facturación vuelva, como era antes, a la ANE. Los representantes de diferentes sectores de la sociedad hondureña están pidiendo la cancelación del contrato a Energía Honduras, porque no ha logrado cumplir con las metas de reducción de pérdidas. Para el analista político Edgardo Rodríguez, hay suficientes argumentos jurídicos para que el gobierno cancele ese contrato, pero recomienda que la facturación y medición regresen a la ANE. Si se va a cancelar, si se va a cancelar, si el gobierno encuentra argumentos jurídicos que los hay para cancelar el contrato, no se le debe dar ese contrato a Arturo Corrales, por decir un nombre, o a un grupo bancario, debe regresar lo que es la medición, control de pérdidas, recuperación de la mora, debe volver a la ANE. El sector de energía es un sector demasiado estratégico para dárselo todo a la empresa privada como se le ha entregado. Eso le ha ocasionado enormes daños a la mayoría del pueblo hondureño y el gobierno lo sabe perfectamente. No estoy en contra de la empresa privada, pero sí estoy en contra de una empresa privada voraz, que se ha enriquecido a manos llenas, a costillas de la energía eléctrica cara e ineficiente que nos venden estos mismos empresarios privados. Los trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica aseguran que ellos están listos para retomar la medición y facturación. Si se le cancela el contrato a Energía Honduras, pero se le tendría que inyectar capital a la estatal eléctrica. Sería lo más lógico que si llegaran a rescindir del contrato de Energía Honduras, esto volviera a la ANE. Lógicamente, ya no con la estructura que anteriormente tenía la ANE, sino ya con la nueva estructura que emana o que manda la Ley General de la Industria Eléctrica, en su artículo 29, con una extinción de sus tres empresas, cada empresa con su gerente general, con su gerente administrativo y con el personal idóneo, con el personal adecuado dentro de estas empresas. El haberle entregado la facturación y medición de la energía a empresas privadas ha sido el peor error que ha cometido el gobierno, asegura Rodríguez, porque ambas empresas se han dedicado a promediar la energía afectando el bolsillo de los hondureños. El problema con las instituciones de energía que ha generado controversia en los últimos días ha armado algunos sectores quienes aseguran que el pueblo está pagando las consecuencias de una falta de coordinación entre ambas y recomiendan que sea una sola institución la que se encargue de regular la energía para que así se reduzcan las fallas y los costos para la población. Definamos quién es la autoridad en el tema de energía. Está la Energía de Honduras, está la ENE y está la Secretaría de Energía también. Entonces, ¿quién toma la decisión al respecto? Y obviamente el presidente tiene que definirlo. El segundo paso tiene que ver con la forma en que se va a gestionar el tema de energía, que no es problema de precio, no es problema de... Ok, sí es problema de las fallas técnicas, pero es el marco de la nueva ley de energía que quedó lista, preparada y para implementarse era para eso. Y esto trae consigo la reforma de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en un nuevo papel y la forma en que el Ministerio de Energía tiene que, de alguna manera, gestionar el recurso. Entonces, en ese punto creo que hay que tomar decisiones y rápidas, porque la situación parece insostenible y asumo que con la llegada del Fondo Monetario en esta próxima semana, este tema tiene que resolverse lo más pronto. Pero tiene que ser resuelto de manera inteligente y prudente. Se necesita el máximo debate posible para iniciar un proceso de cambio que definitivamente es crucial en este momento para el país. El economista Julio Gómez asegura también que mientras ambas instituciones están en juego, se debe definir el rol de cada una, porque hasta el momento ni una ni la otra han logrado llenar las expectativas. Los hondureños continuaremos pagando altos costos por las tarifas de energía eléctrica. Según un estudio realizado por ingenieros eléctricos, para la próxima revisión, que será dentro de tres meses, el incremento estaría siendo de un 16% para poder acercarse a las proyecciones de recaudación de la ENE y a las tarifas reales. Lo cual es inaceptable desde todo punto de vista y ya no hay de dónde estar sangrando a la población. Viendo la trayectoria que se tenía desde el año 2009 hacia la fecha y ver lo que se podía tener hasta el año 2020, tenemos que considerar que los aumentos en el área residencial, que son el 90% de los consumidores de la ENE, ha tenido valores de en promedio 27% anual. Quiere decir que si la Comisión Reguladora anunció ya un aumento y ya lo publicó en la Gaceta para el mes de abril del 10.5%, esperemos un 16.5% restante en las próximas revisiones, que serían una en el mes de junio a julio, otra en el mes de septiembre a octubre y finalmente en diciembre. Otro trancazo a la vista, las autoridades de desarrollo económico se van a reunir mañana con los productores de leche con el fin de conocer por qué los ganaderos están pidiendo un aumento al litro de leche. Los productores se están solicitando un incremento, por eso les ha pedido que miremos mañana los números, la cadena de costos. Hay ciertos insumos que el alimento balanceado es un insumo bastante importante para la producción de leche y ahí es donde tenemos que nosotros evaluar qué vamos a determinar, si revisamos más el tema de los precios de los insumos, más que un impacto en el precio final del consumidor. ¿Podría negociarse esto para que no afecte el bolsillo? La prioridad de desarrollo económico es esa, evitar ante todo que haya un incremento, sabemos que los precios no son fijos, pero en este momento la prioridad que tiene el ministro Castillo con el equipo de trabajo es ver si podemos mejorar algunos precios de los insumos que están dentro del proceso de producción y así evitar un impacto en el precio final. En el primer trimestre de este año, más de 30.000 personas migrantes han sido detenidas en puntos fronterizos y en aeropuertos de México por incumplir requisitos para transitar por el territorio nacional, de acuerdo con Tonatín Guillén, comisionado del Instituto Nacional de Migración de ese país. El funcionario federal dijo que tan solo en enero de este año se tuvo un registro de más de 7.500 extranjeros en condición migratoria irregular. En febrero la cifra aumentó a 9.900. Para marzo se detuvieron a 12.746 migrantes, mientras que en lo que va solo de este mes de abril son 252. Agentes federales de inmigración y de seguridad nacional llevaron a cabo una redada que resultó en el arresto de más de 280 empleados por trabajar ilegalmente en una compañía de tecnología en Allen, Texas. Así lo aseguró la Oficina de Migración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Parece que los van a deportar. No dividieron por varios lados, aseguró una de las empleadas. Jordana Alejandra Varela nos ofrece a continuación un resumen de noticias del campo internacional antes de la pausa. Distrito Hotelero Plaza San Martín presenta la sección internacional. El ministro de finanzas ruso reveló que el gobierno de Polo Putin está dispuesto a extender su paciencia con un mes adicional para pagar la deuda que asciende a 3.000 millones de dólares. La colaboración militar entre Caracas y Moscú se ha fortalecido en las últimas dos décadas con la llegada al poder de Hugo Chávez, el mentor de Maduro fallecido en 2013, con la compra de equipos y armamento, pero eso no quiere decir que se les perdonará la deuda. Un comando logró robar cerca de 20 millones de pesos desde las pistas del aeropuerto internacional de Guanajuato justo antes de que fueran trasladados hacia Ciudad de México. Un grupo de sujetos armados y encapuchados irrumpieron por las rejas del inmueble del área federal hasta las pistas, donde había una camioneta con la que interceptaron a la Unidad de Valores del Servicio Panamericano de Protección, encargado de hacer el traslado de los recursos. Aunque Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, prometió un gobierno humilde, su toma de posesión no fue nada barata, pues según medios internacionales, costó 2.1 millón de dólares. Se reveló que la costosa ceremonia que incluye transporte, equipo de sonido, acondicionamiento de espacio, internet, banquete y hospedaje por más de un centenar de mandatarios de otros países, costó 41 millones 18 mil pesos, es decir, aproximadamente 52.64 millones de lempiras. La información proviene de dos facturas a empresas contratadas por licitación del gobierno. En un insólito episodio de seguridad, una radio brasileña transmitió en vivo a sus oyentes un violento asal que sufrió dentro del estudio. Una radio online que transmite en el barrio Hardins, uno de los más exclusivos de Sao Pablo, emitía un programa en la noche cuando tres hombres armados irrumpieron en las instalaciones de la radio. Cientos de kilos de cocaína fueron incautados en seis tiendas y un almacén de una cadena de supermercados en un estado alemán. La droga se encontraba oculta en cajas de bananas, posiblemente la mayor cantidad de cocaína jamás descubierta en el estado. Está valorado en alrededor de 25 millones de euros. La policía se encuentra actualmente investigando todos los establecimientos y almacenes de los alrededores. Para BTV Noticias, Jordana Varela. Nosotros decimos buenos días. Bienvenido. Es un placer atenderme. Su comodidad es nuestra prioridad. Estamos listos para servirle. Le ofrecemos habitaciones modernas y amplias, vistas panorámicas, restaurantes cinco estrellas, coctelería y buen ambiente, salones para eventos y el más grande centro de convenciones de la ciudad. Hotel Plaza Juan Carlos, miembro del Distrito Hotelero Plaza San Martín. Descubre lo grande. Distrito Hotelero Plaza San Martín. Presentó la sección internacional. Hotel Plaza San Martín. ьяnyiuru ف alerta en Mindfulness. Dice 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 Gracion. Gracias por ver el video 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 ¿Dónde está Honduras? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, totalmente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video